Lucevito se le pasó diciendo que te amaba Adoro más Van a salir como pareja Según ya Pero yo ya les he contado Pero yo tenía novia en ese momento Pero ella no tiene En ese momento tenía novia, ahorita no, entonces No, pero es que No, pues lo cortó después de tanto descuaje No Es que No, pero es que te lo juro que Andarías con ella como mujer Como pareja Es que hicimos tan bonita familia que estaría raro Sentirías que es tu hermano Porque ella es súper amiguísima Pero no es Aquí la pregunta es Sí Muy directa Bueno, salirías en un date con ella Es que te digo que Somos como familia Es que no va a salir, ya nos dijo que no van a salir Como pareja Pero qué crees, que en Timidiche Todos hicieron una familia Y mira nomás Y mira nomás Yo creo que ahí pues ya es Quién sabe El tiempo O sea, ahorita, ahorita Decirte Teo, ahorita, ahorita Tío, somos una familia Somos una familia El tiempo dirá Pero ahorita, 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 somos una familia No, ahorita, somos una familia